En novelas cubanas El tiempo de la vida Novela original de Taimé Magaña Betancourt Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga El tiempo de la vida ¿Pero qué es lo que ves en mis ojos? ¿Cortencia Aguilar? ¿Pero qué farsante y mentirosa tú eres? ¡Atilio! ¡Atilio! Oye, esto sí es una sorpresa La mujer, sumamente nerviosa, se aguanta de la meseta de la cocina Y luego de la mesa del comedor hasta llegar a la silla de muelas No, 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 mi querido Hortensia, no, fin jamás ¡Cállate, Atilio! ¡Atilio, cállate! Oye No, 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 mira, no, 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 esto que viste, mira, mira, Atilio, Atilio, esto nadie lo puede saber, por favor, por Dios, Atilio, nadie Ay, Atilio Atilio continúa parado frente a Hortensia, que desde la silla de ruedas, con los ojos desorbitados por el miedo que le causa la presencia de su cuñado, lo mira también Atilio, Atilio, por Dios, Atilio, Atilio, por lo que tú quieras, por favor, por favor, mírame, mírame, no digas nada Por Dios, por Dios, te lo pido, mira, mira, yo hago lo que tú quieras, por el amor de Dios, no digas nada Ya, 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 calma, 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 mi querido Hortensia Tu secreto está seguro conmigo, ¿eh? Ay Además yo sé por qué lo haces Atilio, él me lo tiene que pagar Regino tiene que pagar lo que me ha hecho Lo tiene que pagar Por el sufrimiento que me causó hace más de 20 años, por Dios Claro que sí, por supuesto que pagará Es más, ya lo está pagando Así que todo fue una mentira Hortensia Hortensia, de verdad que me superaste Te felicito Oye, yo puedo pensar en muchas personas que vienen a visitarme Pero lo menos que yo me esperaba era verlos a ustedes dos por aquí Buenos días, Regino, yo quiero conversar un asuntico hoy con usted ¿Un asuntico? Ahora Regino posa su mirada en el acompañante No, no, a mí no me mide porque yo solo vine a ser la mega socio mío Sí, mire, sí, mire, sí, mire, a ver, Regino, el asunto es sobre el taller Quiero decir, es sobre mí Bueno, lo que yo quiero preguntarle es si usted tiene un puesto vacante de carpintero O de cualquier otra cosa para mí ¿Qué? ¿Carpintero, tú? El socio abre los ojos y asiente No, no, si es un mitico, yo le dije Velo carpintero A ver, cállate la boca, compadre Es que yo quiero empezar a trabajar en algo serio Eva pronto termina la universidad y queremos casarnos Usted sabe, los negocios andan bien, pero bien duros hoy Y mañana, mañana quizás estén peor, no se sabe Regino lo escucha mientras limpia sus manos con un paño Emilito ¿Y cómo yo sé que tú no me vas a fallar? Porque ahora mismo no tengo mucho Eh, a ver, bueno, yo... Yo me conformo con lo del día ¿Qué? Compadre, cállate ya ¿Pero qué tú dices? Cállate ya, cállate ya, déjame hablar a mí A ver, yo, Regino Compadre, no me toques más Tú eres el que vas a trabajar aquí, déjame Entonces cállate ya, cállate ya, cállate ya ¿Usted me entiende? Dime una cosa Tú sabes algo de carpintería No sé, de tornería Bueno, yo algo aprendí en la escuela de oficio Y en el tecnológico Pero la verdad, la verdad, nunca me dediqué a eso Entonces, ¿de verdad tú quieres aprender? Claro, claro que sí, Regino Pero yo sobre todo quiero, a ver, quiero sorprender a Eva con esta noticia Bueno, entonces cuando estés listo Pues nada, empezamos Bueno, Adriana Ya estás de regreso en Dos y Malecón ¿Cómo lo añoraba? ¿Quieres bañarte ahora o más tarde? No, no, más tarde ¿Y la novata? Aquí estoy Ya estás mejor, Adriana ¿No te duele la herida? Pues no Ya estoy lista para la pelea Eva la mira y Adriana comprende Lizzy, quiero agradecer la atención que tuviste conmigo mientras estuve en el hospital Ay va, eso no fue nada, muchacha Lo haría por cualquiera Tú no eres tan especial, pero... Lizzy, acompáñame a la terraza Tengo algo que contarte Ok, vamos Chao, Adriana Chao, Eva ¿Pero qué se cree la Cenicienta? Está sin príncipe ¿Viste cómo se dice la graciosa conmigo? Simplemente hizo lo que tú haces con ella ¿Te duele? No, no, no Solo fue la posición ¿Y Felipe no va a venir a verme? Pero Adriana ¿Para qué tú quieres ver a Felipe? ¿No te bastó con lo ocurrido en el hospital? Tienes que venir y pedirme perdón Y de rodillas si es necesario Tiene que hacerlo por el estúpido que fue Al creerle a las mentiras esas que dice Alberto Ay, Adriana Eva contiene sus palabras No puede intervenir en un asunto tan delicado Ni revelar una verdad que solo le corresponde decir a Felipe Mira, mejor me marcho ¿Pero dónde tú vas? Voy a sentarme un rato en el malecón De verdad que lo necesito Pero Dios mío ¿Cómo es posible que yo no haya tenido cuidado? Regino dejó la puerta abierta Y no me di cuenta de ese detalle Es que nunca sucede Siempre somos muy precavidos Ay, Dios mío Y si en lugar de Atilio me hubiera visto Regino Hortensia se retuerce las manos Su nerviosismo es evidente Hortensia Desde que entré te estoy observando ¿Y cuántas te ha dado? Oye Hace un rato vi salir de la casa de Atilio Y parecía un loco riéndose solo Ven acá ¿Y cuál es el chiste? Nada, nada Cosas de él Ya tú lo conoces Por eso mismo te lo pregunto Porque lo conozco Y que yo sepa Chistoso no es Ay ya, chico Déjame en paz Está bien, está bien, está bien Si tú no quieres decirme No te preocupes Que yo algún día me enteraré Ah, otra cosa Oye, Emilito fue al taller ¿Ah, sí? ¿Y eso? Bueno Dice que quiere que yo le dé trabajo Ah, mira Eso sí que es una novedad Tal vez quiere dejar los negocios que tiene Y encaminar su vida Pues mira que sí ¿Qué eso parece? Ay, el muchacho mostró mucho interés Y me dejó claro que lo hace por Eva Para demostrarle que Vaya, que está cambiando Él la quiere muchísimo Mejor dicho La ama con todas las palabras Por ella es capaz de todo Sí, 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 sí Pero es que Es que eso también es peligroso Hortensia Y mucho más partiendo de él Porque tú sabes Que su amor por Eva Eh, ya casi una obsesión Pues a mí me hubiera gustado Que me amaran de esa forma Oye Yo he estado a tu lado Todos estos años Hortensia ¿Y eso es amor? Dime ¿Esa es tu forma de amar? Eva ¿Y eso qué bajaste? Es que ya no soporto, Adriana No soporto que diga Que no sabe por qué Felipe Le dijo todas esas cosas En el hospital Pero Eva, a ver Si te pones a pensar Ella no lo sabe Ay, pero es que Se ha convertido En una persona tan falsa Que ni comprobando Lo puedo pensar Que es verdad Bueno, pero Entonces ¿Quién era el padre De la criatura? ¿Quién es el muchacho Con el que Adriana Engañó a Felipe? Un tipo Que la volvió loca De remate Ahora hay que ver Cómo reacciona Cuando sepa que Felipe No puede tener hijo Que es estéril, ¿no? Se le va a caer la máscara Adriana es impredecible Y cuando se ve perdida O las cosas no le salen Como quiere Es capaz de hacer Cualquier disparate Sin pensar en las consecuencias Bueno, entonces Hay que vigilarla Mira, Alberto Ya que Eva está aquí Voy al cuarto Y así estoy al tanto de todo Bueno, está bien, dale Nos vemos luego Ay, Alberto Que a ti te noto contrariada, Eva Sí Estoy sorprendida Con todo esto de Adriana Y lo que le ha hecho Al pobre Felipe A verme, a verme, a verme No podemos meternos En ese asunto, Eva Lo sé Eso es algo Que solo ellos pueden resolver Cuando conocí a Adriana Me pareció una muchacha Simpática, alegre Pero después Empecé a ver en ella Cosas que no me gustaron No sé A veces era un poco falsa Y fingí un deseo Por Felipe Que me parecía exagerado ¿Viste? Licia una vez Me dijo algo A lo que yo No le presté mucha atención Alberto ¿Tú crees que Adriana Sería capaz De traicionarme algún día? Compadre Que siempre estás en lo mismo Ya te ha dicho Que no te metas En las conversaciones Yo no lo hago Por nada malo Milito Compadre Dime una cosa Eso sí me duele a mí Entonces Coño Tú me vas a abandonar No exagere No exagere Que no es para tanto ¿Cómo que no es para tanto? Compadre Fíjate lo que tú vas a hacer De negociar Y tú te metes a carpintero Macho Porque la carpintería Es un buen oficio Y tiene su cosa No sé Tiene algo de creatividad Y quién sabe Si algún día Hasta yo pueda vivir de ella Venga 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 Yo solo quiero tener A Eva contenta Y segura De mi transformación Ahora sí ya entiendo Ah ya entendiste Chico ven acá Y cuando esté en La Habana Trabajando ¿Qué tú vas a hacer? Bueno Cada cosa a la vez Cada cosa a la vez No sé Cuando Adriana se recupere Y bueno Ejecute lo que yo le ordené Y ya verás que al final Todo va a ser feliz Happy la historia Mi hermano Happy la historia Sí Happy Compadre Pero Fíjate Fíjate como tú eres conmigo Compadre Y tú nunca Tú nunca me vas a decir De qué se trata Tú eres intriga A ver A ver ya Porque tanta existencia tuya Es simple Mira Adriana Solo tiene que desaparecerle Las píldoras anticonceptivas A Eva Para que ella Quede embarazada de mí Ah Milito Compadre Pero eso es Eso es algo muy bajo ¿Qué bajo de qué chico? Compadre Espérate Como dice mi abuela Esa Esa va a ser una criatura así No deseada Porque es que Eva No quiere ahora tener hijos Y tú tampoco Compadre Solo que tú la Tú la utilizas Para Toda esa cosa Para tenerla a ella A ver pipo Oye Tranquilo Tranquilo Cuando tú has sido tan moralista Porque en el negocio Donde tú te has metido Es más sucio De lo que yo quiero hacer con Eva Además papi Yo lo hago por amor Y no dudes Que amaré a mi hijo En la vida Y con la vida además Y Eva también Bueno está bien ya Si ya tú Lo tienes todo planeado Compadre Entonces ya yo Yo te felicito Pero fíjate Recuerda Que esa novia tuya No es tan mansa Así como Te parece Je Je Porque a veces Te da Unoplante Que vaya Te deja así Todo Mira Tú Tú Lo cago Deja la gracia Deja la gracia Lo que tienes que hacer Es enamorarte A ver si asientas Un poco más La cabeza loca Esa que tú tienes ¿Qué? Enamorarme yo ¿Para qué? Para estar igual Que tú haces siempre De la cuerda floja Así Así loco Así Cepedado Ansioso Y si miras A otras evitas Que te pases Por al lado No mis socios Nada Ese amor Eso no es para mí ¿Qué va mi hermano? Pues te estás perdiendo Lo mejor de tu vida Mira le caso A la pintica Esa ahí el de dolar ¿A la pinta? Claro que sí Hacer el amor Con la mujer Que verdaderamente Tú amas mejor Te desapareciste Con Alberto Parece que no quieres verme Bueno, te vi Y te saludé Cuando te trajeron Del hospital Bueno, no empecemos A discutir Necesito que me hagas Un favor Tú Pidiéndome un favor A mí Es que es importantísimo Lizy El recado Es para mi tía Alcotorro La pobre Ella no sabe Lo que me pasó Y debe pensar Que yo no quiero ir por allá Mi tía está muy enferma Ah, bueno Adrián Entonces Dime lo que te hace falta Que haga Sí, sí Mira En este papel Está el teléfono De mi primo El hijo de mi tía Se llama Francisco Necesito que le cuente Alguna otra cosa ¿Tú tienes hambre ahora? No, no, no Gracias No, no Ah, espérate Espérate un momento ¿Sabes a dónde está Eva? Bueno, está en el primer piso Conversando con Alberto Ah, mira Mira qué bien Se han hecho Muy buenos amigos Y pensar que ninguno De los dos Se soportaba Porque no se conocían Aunque a veces Las mayores sorpresas Las dan Las personas más cercanas Y en las que más confiamos Sí Puede ser Aunque No entiendo Por qué lo dices No, no, no Por nada Adriana Por nada Bueno Voy a hacer tu llamada Sí, mami No te preocupes Vine rápido al teléfono Porque estoy en el primer piso Sí Conversaba con un amigo Cuando llamaste ¿Qué fue lo que te dijo papi? Ah, pero está loco Ay, ningún enamorado Mami Ninguno Sí Sí Mami Cálmate No creo que Emilito Vuelva por La Habana Tan pronto Tú dices que me cuide de él Ay, Ana Berta Usted no estará exagerando Sí, mamita No te preocupes Chao Te amo Sin querer Escuché la conversación Emilito Tecela Está en la distancia Sí Y mi padre Y mi padre tampoco ayuda mucho Nos vio cuando me ponía el abrigo el día que volvimos de la playa Y fue suficiente para llevarme un sermón Ay, por lo que pudo apreciar Eres la niña de sus ojos Sí, así es En realidad me siento muy amada por todos Por mi padre Mi madre Mis tíos que son maravillosos Y por Emilito Y yo No entro en esa lista Eva cambia la vista para no enfrentarse a los ojos de Alberto Ya le es más cercano Le place la intimidad que logran al verse A su lado Eva se siente tranquila En paz Percibe como Alberto la abraza con la mirada El aroma del joven La envuelve y le nubla los sentidos ¿Por qué callas? Voy a subir, Alberto Ya es un poco tarde Te acompaño, pero me debes una respuesta Vamos a ver si Lizy logra hablar con Francisco No es posible que no se preocupe por mí Estábamos juntos cuando me dio el dolor Pero en vez de llevarme por el hospital Me dejó en la beca Piso creyó que era algo sin importancia Felipe Por fin apareces Viniste a pedirme perdón Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Dariel Cárdenas Guardado Telepronter Bárbara Juliana Tamayo Lanier Asesoría María Isabel Colmenares Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Dirección general José Alberto González José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas El tiempo de la vida Seguido El tiempo de la vida De la vida No hay no No hay no Me dejó No hay no Escucha No hay no 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 Porque va tal